Estimados amigos, reciban todos un cordial saludo. Hoy es 16 de febrero y la Santa Madre nos recuerda a Santa Juliana Virgen y Mártir. Cuando llegó la paz de Constantino, la matrona Sofronia tomó las reliquias del cuerpo de la mártir Juliana con la intención de llevarlas consigo a Roma. Por una tempestad tuvo que desembarcar en Puzzoli, donde le edificó un templo que luego destruyeron los Lombardos. Las reliquias se vieron peligrar y, de manera muy prudente, se trasladaron a Nápoles, donde reposan y se veneran con gran devoción. En Nicomedia tuvieron lugar los hechos en torno a esta santa, que hizo un proyecto de vida opuesto al deseado por su padre. Juliana es hija de una conocida familia ilustre, pero con un padre pagano metido en el ejercicio del derecho y una madre agnóstica. Ella, por la situación del entorno familiar, nada favorable para la vivencia cristiana, se ha hecho bautizar en secreto. Además, se le ha ocurrido entregarse enteramente a Nuestro Señor Jesucristo y no entra el casamiento en sus planes de futuro. Este es el marco. La dificultad del caso comienza cuando Elutzo, que es un senador joven, quiere casarse con Juliana. La cosa se pone aún más interesante porque, conociendo que Elutzo está muy interesado por su hija, ya ha concertado el padre el matrimonio entre el senador y la joven, comprometiendo, por supuesto, su honorabilidad. La supuesta novia lo recibe amablemente y con cortesía, haciendo gala de su esmerada educación. Pero al llegar el momento culminante de los detalles matrimoniales, salta sobre el tapete una condición al aspirante con la intención de desligarse del compromiso. No lo aceptará, le dice, mientras no sea juez y prefecto de la ciudad. En poco tiempo, gracias a las influencias, al dinero y la valía personal, Elutzo se ha convertido en un juez y prefecto de Nicomedia. Además, continúa insistiendo en sus pretensiones matrimoniales con Juliana. La doncella mantiene la dignidad dándole toda clase de felicitaciones y también al tiempo le asegura no poder aceptar el matrimonio hasta que se dé otra condición imprescindible para cubrir la cima que los separa. Debe, ante todo, hacerse cristiano. Ante tremendo disparate, es el propio Elutzo quien pondrá al padre al corriente de lo que está pasando y de la novedad que se presenta. Si eso es verdad, seremos juez y fiscal para mi hija, ha dicho el padre. Juliana solo sabe contestar a su padre furioso que ansía ser la primera dama de la ciudad, o que quiere que ser cristiano, todo lo demás lo estima en nada. En la conversación tratará a su padre con respeto y amor de hija, pero le dirá, mi salvador es Jesucristo, en quien tengo puesta toda mi confianza. Su padre le dirá, por Apolo y Diana, más quiero verte muerta que cristiana. Vienen pues los tormentos esperados cuando las razones no son escuchadas. Estaño derretido y fuego, además cárcel para darle tiempo a pensar y llevarla a un cambio de actitud. Finalmente, nuestra santa con 18 años se le corta la cabeza el 16 de febrero del año 308. Uno de los hechos más característicos de las actas es la discusión que tuvo la santa con el demonio, el cual disfrazado como un ángel de luz, trataba de persuadirla para que accediese a los deseos de su padre y de su pretendiente. Es por ello que el arte medieval representaba comúnmente a Santa Juliana con una cadena o una cuerda disponiéndose a atar a un demonio alado. Su cuerpo fue trasladado a Cumas, en Italia, y posteriormente sus reliquias llegaron a España, donde en su honor los condes de Castilla levantaron el célebre Monasterio de Santillana, uno de los mejores monumentos de la Edad Media Española. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.